¡Hola a todos! Muy buenas noches, bienvenidos. Estamos comenzando este programa. Si arranca ya somos grandes, con un montón de invitados que quiero compartir y quiero agradecerles además por haber estado. Gente que respeto muchísimo aquí en el estudio. Mario Marquich, compañero. Gracias Mario por estar siempre acá en el programa. Un gusto. Un placer tenerte. Y Julio Bárbaro. Julio, bienvenido. Hace rato que no estabas acá en el programa, nos va a encantar charlar con vos. Y está Pablo Oliveto también del otro lado, vía comunicación remota. Vamos a estar conversando con ella en un ratito. Y también vamos a hablar con Adolfo Rubinstein. Porque hay una crisis monumental con las vacunas y queremos que nos cuente cómo viene la cosa. Pero antes, quiero hacer una pregunta que me parece que nos estamos haciendo poco en la Argentina. Y la verdad, aprovecho que estás acá Santi, que estás Lu, como siempre, que están nuestros invitados, que es toda gente informada, toda gente que le interesa la política, toda gente que le busca la vuelta a lo que estamos pasando. Quiero saber por qué hacen esto. ¿A qué me refiero? A esta foto. A esta foto. Al acto de encenada del día de ayer. Yo sé que ya viste esta foto. Yo sé que ya te indignó ver esta foto. Pero lo que yo quiero saber es por qué lo hacen. ¿Cuál es la razón política? ¿Cuál es la razón psicológica? ¿Cuál es la razón de gobierno? Uno, que un grupo de dirigentes políticos que le piden a la sociedad que no hagan esto, que le prohíben a la sociedad que hagan esto, que cierran las clases para que esto no ocurra en la puerta de los colegios. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué lo hacen? Porque además no es que esto es un accidente individual que vimos ayer y era la primera vez que pasaba. Esto lo vemos en cada uno de los actos del presidente de la nación. En todos y cada uno de los actos. Lo vimos en la comidita con Hugo Moyano en su momento, que ni siquiera barbijo en ese caso. Lo vemos cuando está Los Abrazos con Chilo Infrán. Entonces me pregunto, a modo de editorial compartido entre todos nosotros el día de hoy, ¿por qué lo hacen, Santi? ¿Hay alguna razón informativa? ¿Hay alguna explicación que den en Casa de Gobierno de por qué si a vos te prohíben ir al colegio, te prohíben abrir tu comercio, te prohíben caminar por la calle, te prohíben subirte al colectivo, ellos hacen esto? ¿Por qué? Evidentemente están dispuestos a pagar el costo de este tipo de críticas, Diego. El año pasado me consta que a Alberto Fernández le decían en el gabinete te tenés que cuidar, tenés que usar el barbijo, no tenés que viajar y abrazarte con los gobernadores. Alberto Fernández lo hacía igual y en algún momento creo que el presidente incluso le dijo a su grupo de mayor confianza, bueno, yo soy el presidente, la gente se quiere acercar, no puedo negarme una foto. Pero acá no hay gente, Santi, acá... Perdón, quiero decir, no hay gente, no hay gente del público. Acá está Kicillof, está Cristina, está el intendente que dice la frase de Galtieri. Perdóname, Julio, vos conocés mucho la política, vos sabés lo que es un acto, la importancia de mostrar unidad y demás. ¿Pero hay algún motivo para hacer esto? ¿Cuál creés que es vos? ¿La razón es impunidad? Si fuera lo único que no entiendo, sería un detalle. Pero el gobierno es incomprensible en todo lo que ejecuta. Si cuando Alberto recibe el fallo de la corte, es la historia que le abre la puerta para entrar a ser un estadista. Si él dice, no coincido, pero lo respeto porque creo en las instituciones, cantamos en otro país hoy. Pero está bueno que te planteás el fallo de la corte y este acto como una oportunidad perdida. Son oportunidades que le da la historia para que se conviertan en estadistas. Y ellos dicen, no, no es para mí. Porque es muy triste de un lado y del otro, porque después lo veo a Mauricio dando un curso de populismo y yo digo, no, mirá los yanquis la suerte que tienen, y nosotros nada. Pero aparte, Diego, un detalle, también en esto que vos preguntás por qué hacen esto es, ¿por qué inauguran algo que no está terminado? Por supuesto. Es como un accesorio que ya no es un hospital inaugurado tres veces. Es algo que ni siquiera está concluido. Son casas sin techos. Pero digo, más allá de eso, que lo hemos visto alguna vez, Mario, desde el sentido común, vos laburás en los medios, como nosotros. Yo digo, imaginate que ahora, nos sacamos una foto todos juntos, nadie dice, a nadie se le cruza por la cabeza, che, esto queda mal. Por eso te digo, es impunidad, es desinterés, es que se creen que ellos no tienen que cumplir... Hay muchos vacunados también, ¿no? Ah, encima hay muchos vacunados. Es que ellos no tienen que cumplir la regla que nosotros sí. Yo creo que hay una demostración de poder en principio, que a mí me refrega, digamos, todo. Después, doblemente se puede cuestionar, la escenografía parece del neorrealismo italiano, porque esto creo que fue de 2008, que está sin terminarse. Bueno, ellos alguna vez inauguraron una canilla también, ¿no? Sí, claro. Inauguró una parada de colectivo el presidente hace poco. Inauguró una parada de colectivo. Pero, en fin, todo esto, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Me da la sensación de que han perdido el rumbo. La soberbia del poder está influyendo y mucho. Esa sensación, ¿no? De pérdida de rumbo y de soberbia del poder. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo pasan cosas como esta. ¿Conocen esta imagen también? El cura que estaba dando misa y entró la policía a parar la misa y el tipo le dijo, mire, yo tengo acá el decreto, hablamos con él en Terenoche. Yo tengo acá el decreto y con el 30% de aforo puedo. Entonces, digo, ¿cómo puede ser? Fíjense, poneme la imagen a pleno de nuevo, la de la foto en Ensenada, porque quiero hacer el último comentario y después nos metemos con las vacunas. Vos ves esta foto en Ensenada y yo lo primero que pienso es al presidente diciendo que las clases se suspenden porque en la puerta de los colegios las madres y los padres se juntan. Se agolpan. Se agolpan en la puerta del colegio y por ese motivo se suspenden las clases. Y a los 10 días pasa esto. Si mal no recuerdo, también estaba simultáneamente Basualdo mostrándose. Sí, claro, Federico Basualdo. Y también estaba el Pata Medina, una repetición. El Pata Medina en la puerta reclamando para entrar. Estelar, digamos, en la primera división. Porque no lo dejaban. Quiero hablar un segundo de las vacunas. Es muy importante. Es prácticamente una información urgente esta que estamos manejando y tiene que ver con una crisis monumental con las vacunas. Básicamente, tiene dos partes esta crisis. La primera y la que todos ya conocemos es que no se consiguen vacunas. A la Argentina le cuesta muchísimo conseguir vacunas, cada vez más producto de algún tipo de mala praxis, de falta de transparencia y de cierta tara ideológica que hubo en el armado del proceso de vacunación. Pero ahora se suma una segunda parte de la crisis que es que faltan las segundas dosis. Y hay segundas dosis que si no llegan, queda un montón de gente a mitad del camino. Por eso le damos la bienvenida a Adolfo Rubinstein, exministro de Salud, que siempre nos ayuda a entender estos temas. Adolfo, muy buenas noches. Contanos qué está pasando ahora con la vacunación. Hay una crisis total con la vacuna y hay preocupación. Adolfo, buenas noches. Hola, Diego. ¿Cómo estás? Buenas noches. Sí, efectivamente, digamos, estamos en un momento bastante crítico porque, como dijimos varias veces, no hay un horizonte de previsibilidad sobre qué es lo que va a ocurrir con el suministro de vacunas. Y no solamente las vacunas para terminar de vacunar a la población de riesgo y a toda la población objetivo que tenemos, sino a la segunda dosis que ya han recibido de las vacunas Sputnik o de las vacunas de la COVID-Shield o de la AstraZeneca, donde tampoco pareciera demasiado claro cuándo se van a recibir los embarques para poder administrar al menos la segunda dosis. Que más allá de las dilaciones que puedan ocurrir entre la primera y la segunda dosis, que en general, digamos, yo te diría que están bastante aceptadas, que se pueden prolongar al menos tres meses, es cierto que ya hay muchos que han recibido la COVID-Shield hace tres meses o inclusive un poquito más y todavía no está asegurado, excepto lo que hoy ha dicho la ministra de Salud, de cuándo se va a recibir el próximo embarque de las de AstraZeneca, que son muy parecidas a la misma vacuna en realidad que la de COVID-Shield. Pero la verdad es que el problema es extremadamente serio porque por un lado tenemos que estar en la situación global de que la COVID-Shield se produce en la India, en el Instituto, en el Stardust Institute y está bloqueada de la exportación por la catástrofe sanitaria de la India. La de AstraZeneca para la producción latinoamericana ha tenido una enorme cantidad de problemas, sobre todo en México y básicamente que tiene que ver con la falta de componentes o de otros insumos que son necesarios para terminar la última fase de la producción de la vacuna. Los problemas que hay obviamente con la Sputnik, con los retrasos en las entregas del Instituto Gamaleya y sobre todo en los problemas de producción del segundo componente. De hecho, ahora se está tratando de acelerar esto de la Sputnik Light con el primer componente y no se han hecho las gestiones, con esto termino, no se han hecho las gestiones en tiempo y forma por muchas, más allá de la caída del acuerdo comercial con Pfizer, cuyas razones todavía no terminamos de revelar y el gobierno no ha dicho de manera transparente y clara qué es lo que ocurrió. El tema también pasa porque las negociaciones, o sea, con Janssen no se sabe qué está pasando, de hecho, a fin de año se presentó en Armat y todavía no ha sido aprobada a pesar de que ha sido aprobada por agencias internacionales muy prestigiosas, este caso la EMA o la FDA y todavía no ha sido aprobada. Pero estamos a tiempo, Adolfo, perdón la interrupción, pero es muy interesante lo que estás planteando porque yo lo que siento y la información que tenemos más allá de una percepción, obviamente, información que llega de gobierno y demás, es que la desesperación es alta porque no están consiguiendo las vacunas y que estamos contra reloj y no aparecen. Bueno, ahí está el tema, el tema es que las gestiones que se debieron haber hecho se deben haber hecho digamos hace varios meses como lo hicieron muchos otros países inclusive latinoamericanos porque no solamente está la de Janssen, hay vacunas que están llegando al mercado, las de CureVac o las de Novavax o por supuesto los acuerdos que se podrían haber hecho con la vacuna de Moderna, etcétera, que no se terminaron de hacer con el problema que tuvimos con las vacunas chinas sobre todo con la de Sinopharm y que se hizo muy tarde digamos las vacunas de Coma se pidió menos de lo que se podría haber recibido es decir realmente hubo una gestión deficiente en la adquisición de vacunas y ahora estamos pagando ese precio. De todas maneras yo creo que el problema se va a ir resolviendo creo que sobre todo a partir de aquí a un mes un mes y medio la cosa se va a empezar a relajar menos mal hay un excedente de producción en Estados Unidos y yo supongo que eso de alguna manera va a revertir hacia digamos la transferencia de dosis sobre todo digamos para algunos países como si bien la Argentina no está priorizado va a recibir seguramente más dosis esta suspensión transitoria que se está proponiendo de patentes si bien no va a tener un efecto claro digamos inmediato de todas maneras es una señal política muy fuerte para acelerar las transferencias al fondo COVAX y digamos a instancias digamos donde la solidaridad global sobre todo de los países desarrollados ayuden a recomponer la cadena de producción en los países de menor desarrollo hay una pregunta de Santi ahora Adolfo pero quiero que vean esta placa porque está expresando claramente esto que decía recién el doctor Rubinstein Israel, Chile, Reino Unido Estados Unidos, Uruguay Alemania, Brasil, Argentina estas son vacunas cada 100 habitantes dosis aplicadas cada 100 habitantes y la fuente es Our World Data que es uno de los sitios del mundo que mejor está tratando el tema de las estadísticas de la pandemia que también es un tema en absoluta discusión son estadísticas muy confiables y colocan y demuestran que la Argentina está en este escenario que planteaba Santiago porque se han tomado decisiones que no se terminan de entender y una es justamente este tema que querés plantear la provincia de Buenos Aires Kicillof concretamente prohíbe las pruebas rápidas en farmacias Adolfo para detectar el COVID con anticipación ¿qué postura tenés sobre eso y por qué Kicillof crees que prohíbe este mecanismo? Mirá acá hay un tema muy importante que es que nosotros le estamos corriendo de atrás con los testeos desde el principio de la pandemia y esta situación es bastante complicada porque ante la ausencia o la escasez de vacunas el punto es que la única manera que tenemos de poder tener un diagnóstico de situación claro de lo que está sucediendo en la pandemia en nuestro país es con el testeo testeo rastreo de contactos aislamiento de los focos por ejemplo hoy se hicieron aproximadamente 100.000 testeos que es casi un número un poco más de 100.000 un número récord digamos sin embargo para el número de casos que tenemos hoy debiéramos estar haciendo entre 300 y 400.000 testeos por día o sea que le estamos corriendo muy de atrás justamente para tener una positividad de los testes mucho más baja que te da una idea de que estás testeando ampliamente y que estás reconociendo digamos mayoritariamente todo el universo de infectados que hay en la población entonces ahora digamos el hecho de que haya mayor disponibilidad de test rápidos son test antigénicos políticas que se están utilizando en varios países por ejemplo de Europa y el país que más lo está usando en este momento es Reino Unido digamos tienen la ventaja de que podés tener una digamos estas pruebas si bien tienen digamos un poquito menos de sensibilidad es decir que detectan la enfermedad en 8 de cada 10 casos como se pueden hacer repetidamente y por lo menos hay que hacerla dos veces por semana en ese caso la probabilidad de que verdaderamente detectes el caso es mucho mayor el problema que tienen son dos problemas un problema es que si te tomas bien la muestra porque digamos la sensibilidad de estas pruebas está muy relacionada este fundamentalmente con la toma de la muestra pues si no se toma bien la muestra el hisopado etcétera ahí el problema es que por ahí la sensibilidad es mucho menor que el 80% que la que se se ven en todas las pruebas y por el otro lado el temor y esto tiene mucho que ver con la falta de confianza en la sociedad es que una vez que vos tenés un caso positivo no lo reportes y que tampoco reportes tus contactos estrechos lo cual la verdad es no confiar en digamos que una sociedad que es bastante más responsable entonces acá el tema es que si bien esto no es un método ideal tiene algunos problemas ante la escasez que tenemos de testeos y que como te decía que le estamos corriendo atrás y que necesitamos mejorar la detección temprana de los casos y los contactos no es una mala decisión digamos tener una disponibilidad bastante extendida por supuesto que después están los bioquímicos y muchos digamos profesionales que cuestionan justamente por esta razón gracias Adolfo importantísimo como siempre escucharte Adolfo Rubinstein ex ministro de salud de la república argentina hablando con nosotros en un segundo vamos a hablar con Julio Bárbaro vamos a hablar de política vamos a preguntarnos qué pasa con Alberto qué pasa con Cristina Alberto Fernández ya le entregó definitivamente el poder a Cristina lo de ayer fue la foto de la unidad o la foto de la debilidad quién maneja el poder cómo sigue esto qué pasa con Martín Guzmán hay mucha política para hablar pero esta noche en telenoche hicimos un informe que nos impactó mucho a todos que despertó mucho interés del público del otro lado Mario y quiero conversarlo con vos también que tiene que ver con otros dilemas que aparecen en la realidad complicadísima que tiene la Argentina y nosotros planteábamos cómo el dilema COVID la bolsa o la vida el bolso o la vida porque claro la gente que viaja como viaja cuando está con las ventanillas bajas le afanan el teléfono le afanan la cartera le afanan el celular estamos viendo algunas imágenes Mario pero es un flagelo que venimos contando hace un montón de tiempo y ahora es esto el dilema de la pandemia el bolso que tiene que ver con que la delincuencia no obtiene castigo entonces los chorros los delincuentes tienen una zona liberada y aparte hay una gran desesperación no hay empleo no hay trabajo no hay mérito digamos hay muchas cosas que hacen que el país está como trastocado está distorsionado es un país que no tiene digamos no tiene un horizonte claro Argentina lamentablemente lo tuvo Julio no me va a dejar mentir en los proyectos peronistas con el alfonsinismo hasta con Menem había un proyecto ahora yo lo que veo es que hay como una delegación como fueron las elecciones en su momento te acordás las testimoniales bueno Alberto Fernández me da las sensaciones que un presidente testimonial Julio ¿coincidís con esto último que plantea Mario? si claro pero además yo fui diputado en el 73 pero antes fui taxista tenía una pareja en santos lugares esperaba el tren a la una de la mañana nunca me asaltó nunca se me ocurrió con un 4% de pobreza cuando fui a Italia me dijeron no salga que lo roban aquella Italia de ladrones de bicicleta aquella Italia de la posguerra que hoy esa Italia digamos es la destrucción de una sociedad donde el resultado de esa injusticia es esta inseguridad claro ahí estamos esperando al señor Osvaldo venga pase pase Osvaldo estamos acá en familia el señor Osvaldo Bazán que trae una perla hoy Osvaldo cuando vean lo que trajo Osvaldo Bazán yo no lo podía creer pensé que me estaba gastando es el monumento a la vergüenza en un segundo nada más nos va a contar Osvaldo de qué está hablando pero quiero retomar esto que planteaba qué pasa con Alberto Fernández Santi dame información quiero escuchar análisis de nuestros invitados y está Paula Oliveto también que tiene siempre una mirada crítica y desde el punto de vista de la transparencia y de la investigación de la corrupción qué pasa hoy con Alberto yo vi el acto de ayer lo hablábamos con Osvaldo en el programa de Diego Seigman para mí lo de ayer fue la foto de la debilidad para mí lo de ayer demostró todo lo contrario de lo que quiso demostrar un presidente sin rumbo y un presidente absolutamente acorralado por Cristina quedó muy muy herido después de la no salida de Federico Basualdo un funcionario de tercera línea en el Ministerio de Economía te cuento un dato que es información Diego Martín Guzmán el Ministro de Economía había hablado con Alberto Fernández para sacar a este funcionario de tercera línea porque no coincidía con su política energética sobre las tarifas Alberto Fernández le dijo echalo perdón viene vamos para entender bien el cronograma de esto los ravioles viste el organigrama no me salía la palabra vos tenés al presidente de la nación después tenés al jefe de gabinete Santiago Cafiero exactamente es ministro de ministros que habló con Guzmán claro después tenés al ministro de Economía después tenés a un secretario y después tenés a un subsecretario o sea este subsecretario es el que no pueden sacar el subsecretario lo habían sacado porque Guzmán le pidió la renuncia a través de un funcionario ni siquiera se la pidió Guzmán me cuentan el secretario le parecía un trámite que ya había hablado con Alberto Fernández se supone que Alberto lo había hablado con Cristina ahí está el drama ¿por qué? porque Basualdo sigue en su puesto ¿por qué sigue en su puesto? si querés lo veamos en un ratito o ahora la Cámpora presionó muy fuerte para que Basualdo siga siendo funcional o sea no fue tanto Cristina sino que fue más la Cámpora fue más la Cámpora ahí hay como un pequeño cambio en el poder Máximo Kirchner está muy metido detrás de todo ese tipo de iniciativas hubo un chat que circuló en el cual voceros de la Cámpora decían Basualdo no se va el mismo día que Basualdo le habían pedido la renuncia y el mismo día que el propio Alberto Fernández confirmaba que se iba confirmaba a través del diálogo que había tenido con Guzmán bueno hay rumores que Guzmán dejaría el cargo por ahora él quiere resistir esto también es información Guzmán va a ir a la gira por Europa con Alberto Fernández Guzmán que iba a decir una frase que podía sonar mal ¿Guzmán en qué anda? bueno mirá ¿qué silbato toca Guzmán en todo esto? Guzmán había prometido que las tarifas de electricidad estos pasos algunos meses iban a subir a la par que la inflación o un poquito más la inflación proyectada o sea la que no se va a cumplir son 29 puntos 29% Cristina dijo la suba de tarifas en tema de electricidad no puede superar los dos dígitos con lo cual le dijeron a Alberto Fernández 9 puntos y nada más esto va en contra de todo el plan pero Guzmán hoy por ejemplo Guzmán hoy que se está preparando y ahora quiero hablar con Julio cómo es la interna en el poder qué pasa cuando ocurren estas cosas Guzmán hoy se está preparando para ir a ver al Papa para ir a ver alguna gira con el presidente de la nación pero va esa gira totalmente vacío de poder bueno hoy en el senado de la nación Oscar Parrilli el hombre más cercano uno de los más cercanos a Cristina Kirchner dinamitó otro de los planes que tenía Guzmán que era una plata que manda el Fondo Monetario Internacional para los países por ayuda a la pandemia son algo así como 4.300 millones de dólares Guzmán quería usarla para pagar los vencimientos de deuda que se vienen este año y que son un montón bueno el Instituto Patria y la Cámpora están diciendo no no esa plata la vamos a usar para paliar las dificultades de la pandemia otro tema también están diciendo a Guzmán Diego y esto es interesante que vuelva el IFE que vuelva la ayuda el ingreso por emergencia si lo pagamos explota la inflación Guzmán había dicho que no lo iba a implementar porque no había plata y que hay que por lo menos cerrar de algún modo los números para poder acordar con el Fondo Monetario Internacional una negociación que todavía está abierta con este panorama Julio ¿cómo es un gobierno para moverse en este panorama? ¿cómo es un presidente para gobernar así? primero yo ¿cuál es la diferencia entre Alberto y Cristina? me parece secundario el tema no es el color del gato sino que cace ratones el problema central del gobierno es que no tiene rumbo no lo tiene juntos o separado luego Guzmán de los ministros es de lo más coherente y lúcido que vemos si la caída en justicia yo lo vi hoy a Soria y me asusta digo pusieron un guardabrava en digamos un patodero es que lo más probable es que pase lo mismo en economía si se va Guzmán va a venir alguien más cercano ese gobierno de esa gente no es un gobierno para ganar votos es un gobierno que en una elección pierde rabiosamente quiero sumar a Pablo Oliveto Pablo gracias por estar estás ahí del otro lado estás vía Zoom nos estamos cuidando por supuesto me parece bárbaro ¿cómo lo estás viendo vos a esto a esto que estamos planteando a este Guzmán absolutamente debilitado a este Alberto Fernández absolutamente debilitado? ¿cómo están todos? bueno yo creo que es un gobierno mediocre un gobierno con problemas un gobierno sin sin fuerza sin sustento que está jugando a los soldaditos con la vida de todos nosotros y vemos a una Cristina que entiende de política que ve que quien puso de su delegado su jefe de gabinete a la persona que puso de presidente no le está dando resultados ni desde lo político ni en relación a sus causas que es finalmente lo que a ella le importa entonces primero va a ir sobre Guzmán después va como fue sobre los sardos después va a ir sobre Culfas y finalmente va a ir sobre todas aquellas personas que no responden a lo que ella entiende que tiene que hacer su gobierno y cuando se quede sin personas de Alberto por ir porque no solo está el conflicto con Guzmán recordemos los sardos recordemos Nielsen recordemos el que estuvo en Ancés Banoni en Ancés claro ella no tolera la más mínima disidencia en algo que es su gobierno entonces no puede ni siquiera cumplir con el pacto de tercios que se dio al momento de ponerlo Alberto Fernández en ese lugar la pregunta que tenemos que hacernos los argentinos es si en este momento de tanta angustia de tanta crisis económica sanitaria social donde todos estamos muy preocupados y con muchos problemas tenemos que soportar que nuestro gobierno en vez de estar poniendo la energía en cómo resolver la cuestión cotidiana de un montón de argentinos que no dan más porque se están quedando sin trabajo porque la inflación les está comiendo el sueldo a los que lo reciben porque la inseguridad en los barrios cada día sube más en vez de estar enfocados en resolver las vacunas en resolver la vida cotidiana nos ponen a nosotros en una situación espantosa de ver como los millonarios y poderosos se pelean y tienen muchos beneficios porque el presidente no cumple con nada de lo que nos pide a nosotros el presidente y el partido de gobierno no cumple con nada de lo que nos pide a nosotros y a nosotros nos llenan de culpas culpas porque queremos ir a trabajar a la mañana culpa porque queremos mandar a nuestros hijos al colegio culpa porque queremos que nuestros nietos acompañen a sus abuelos culpas culpas porque queremos tener la vacuna culpas porque porque queremos abrazar un amigo entonces todo el tiempo es ese discurso que harta que enferma y que nos está enfermando la calidad de vida a todos nosotros y la verdad es que como dirigente política estoy muy frustrada porque yo tendría que estar desde la oposición controlando pero con canales de diálogo para ver cómo ayudamos en este momento y nos cortan todos los canales de diálogo nos difaman a los que pensamos distintos nos dicen que somos antivacunas agentes de la muerte es muy difícil el lugar que nos ponen porque la verdad es que nosotros tenemos que tener una mirada positiva porque ya la vida de los que nosotros representamos es muy dura es muy dura entonces nosotros tenemos que estar en el congreso viendo cómo bajamos impuestos para los que hoy no pueden estar trabajando cómo buscamos ayuda cómo recondicionamos el presupuesto si hay que recondicionarlo pensar juntos porque la oposición también tiene propuestas escúchennos y no lo hacen nos agreden y en su agresión hacia ellos y hacia el que piensa distinto no hay un camino no hay una luz y es muy triste en este momento no poder dar una luz entonces si vos me preguntás qué le pasa al poder está muy alejado de lo que les pasa pasando a la gente es interesante escucharte Paula qué bien esto que estás planteando lo que le está pasando a la gente esa frase el Estado soy yo yo soy el pueblo ella está por encima de la ley de las instituciones de la constitución quiero sumar algo que ayer me dijo Osvaldo en el programa de Dios Seymann que me pareció muy bien y quiero que debatamos acá Paula vos del otro lado pero acá en el estudio también dame la teoría Mirta la teoría Mirta y Cristina escuchen esto que planteó Osvaldo porque es interesante como te ven te tratan lo dice Mirta todo lo dice y eso qué significa con Cristina y eso con Cristina significa que ella tiene ese poder entre otras cosas porque todo el tiempo le estamos dando el poder no solo nosotros tampoco sería para tanto sino especialmente el partido claro cuando Cristina decidió que el presidente iba a ser Alberto en su candidatura fue la primera vez que tomó ella una decisión porque después no seguiría tomando las decisiones eso por un lado pero por otro es bueno pero la idea era que Alberto iba a ser un contrapeso junto con todos los gobernadores ¿por qué Alberto y todos los gobernadores no son el contrapeso? ¿por qué no se juntan y dicen mirá no vamos a hacer lo que quiere alguien que tiene la peor imagen como política en la Argentina vamos a hacer algunas otras cosas por las cuales la gente nos votó sin embargo han dejado crecer a Cristina ¿por qué le tienen ese miedo a Cristina? ¿les pega? ¿qué hace Cristina? traslado esa pregunta a Julio, a Mario y a Paula ¿por qué le tienen miedo a Cristina? ¿por qué nadie se le anima a Cristina? no creo que es miedo creo que es falta de ideas porque no hay en los gobernadores no hay uno por ahí es Chiaretti podríamos decir es un momento en el cual la mediocridad invadió toda la política argentina toda porque vos tampoco tenés en la oposición alguien que hiciera yo coincido con Julio con eso ¿sabes qué pasa? yo los escucho a gobernadores a senadores son todos cancheros en el off son todos cancheros se lo comen crudo a todos son los mejores los que se las saben a todas y después con Cristina tiembla le tiemblan las rodillas no es que les tiembla nadie aquí todos dependen o del gobierno nacional o del gobierno de la ciudad porque no son políticos que transiten el espacio no hay talento decís vos no hay talento no hay voluntad y demonizar al otro que es lo que hace el kirchnerismo es destruir la democracia porque si el otro es el mal no es adversario es enemigo y aquí el drama de los argentinos es que no salimos del enemigo para entrar al espacio del adversario y a la vez desde adentro también se están ocupando de destruir al sistema democrático republicano de grieta doble claro lo poco que queda con lo cual yo creo que aún aún no queriendo porque en definitiva los argentinos siempre aspiracionalmente creemos que somos un poco más en Latinoamérica finalmente vamos en un rumbo digamos así de colisión tipo Venezuela pero aún cuando el propio gobierno no lo quiera porque como están las cosas ya no hay plata para hacer populismo de tal manera que es muy peligroso este juego y ella yo creo que cuentan los porotos y sigue teniendo más porotos que todos los demás controla los resortes a ver Paula cortito porque hay un tema de corrupción que te va a interesar pero ¿por qué crees que Cristina como dice Osvaldo nadie le dice nada estamos todos viendo interpretando que dice a donde mira si usa barbijo si no usa barbijo y un montón de cancheros de los de récord después no hacen nada yo creo que Cristina está muy débil nosotros le damos un lugar que hoy no tiene o sea es vicepresidenta y no logró cerrar sus causas es lo que quiere perdió muchas elecciones muchas elecciones no solo la del 2015 sino anteriormente creo que el peronismo tiene hombres y mujeres herramientas como para volver a su cauce histórico y para y para dejar este que que no lo conduzca la cámpora que en definitiva en estas elecciones de mediano término lo que se juega es eso porque la cámpora va a ir por lo que es el peronismo histórico y finalmente la cámpora se va a quedar con todo y la verdad es que vos ves tipos que que son centrados que son buenos administradores que que tienen este carisma pero que no tienen algo que tiene que tener un político de fuste tiene que tener rebeldía tiene que tener este ganas tiene que tener fuerza tiene que ser disruptivo a la historia no pasan las personas que se quedan en un mar calmo para ver que que pasa y desde la vas mirando a ver como como viene el clima y ahí ves que haces a la historia pasan los hombres que en momentos difíciles ponen el cuerpo para dar la pelea y me parece que eso nos interesa a todos pero más al peronismo pero insisto no se lo puede dejar el peronismo de Viti Perón no se lo puede dejar que lo conjan estos chicos que están absolutamente ideologizados y en muchos casos con muchos problemas de corrupción pero por eso te digo hay un discurso me gusta te lo planteas Osvaldo y ahora quiero que me cuentes lo de Córdoba es increíble pero hay un discurso en el cual ellos son los rebeldes ellos son los más cancheros ellos son los que se la saben a todas ellos son los que están en contra del poder establecido ellos son los que están en contra ellos son los que perdieron las elecciones porque cuando estuvieron ellos como candidatos ellos no ganaron como candidatos cuando se hicieron las internas y todo la Cámpora no ganó ni en las universidades ni en las universidades que tampoco que tampoco gana en un segundo Lucía nos va a contar la última de Vudú vos te acordás que Vudú había logrado salir de prisión por un motivo estrafalario y es que tenía hijos y que tenía que cuidar a sus hijos como si el resto de los presos no tuviera hijos también bueno ahora hay otra insólita razón para quedarse en su casa te la va a contar en un rato Lucía Salinas pero el monumento a la vergüenza yo les pido por favor que presten atención a esto yo nunca vi el igual Mario vos que has hecho grandes coberturas de gestas históricas de héroes de guerra de reconocimientos de monumentos vos Julio que has vivido muchísimo también en la Argentina momentos felices y momentos de tragedia este monumento a la vergüenza Osvaldo el 2 de mayo como todos sabemos es un día histórico para la Argentina de mucha tristeza porque es el día en que se recuerda digamos el hundimiento del general Belgrano más de 300 héroes argentinos murieron ahí en el hundimiento del área general Belgrano bueno en Córdoba decidieron el consejo deliberante de la ciudad de Córdoba decidió hacer un mástil en realidad para que haya una bandera y que se pueda homenajear un monumento un monumento con una bandera para que se pueda homenajear a todos los héroes de Malvinas y está la lista de estas personas cuando uno ve la placa poneme a pleno la placa la placa de mármol piensa esos son los héroes claro perdóname Osvaldo uno dice el consejo deliberante de la ciudad de Córdoba decreta el reconocimiento y uno ve esta lista y dice claro son los caídos que estamos reconociendo son los mártires son los mártires ¿quiénes son estos? no son los concejales son los que decidieron hacer la placa se pusieron ellos mismos es una vergüenza y en grande abajo dice el nombre del vice intendente de la ciudad de Córdoba Daniel Passerini que es el responsable digamos de esto que ha pasado que son cuatro copas exactamente son cuatro copas que se ponen al nivel y mancillan verdaderamente a nuestros mártires a nuestros héroes ni siquiera se ponen al nivel porque no están en ningún lado perdón eso te iba a decir a los muertos a los mártires a los que se estaba pensando homenajear ¿no figuran en ningún lado? no no figuran en ningún lado según dijeron digamos esta es una placa de mármol que se hizo ahí no es la idea original del consejo pero por protocolo dijeron que tienen que estar que estaban obligados a ponerlo de mármol tienen la cara el concejal que decidió hacer que dijo vamos a hacerlo él se despegó del asunto dijo nosotros dijimos solamente un mástil no una placa entonces le dijeron a Paserini vice intendente de la ciudad bueno saquemos la placa que se pone más grande y Paserini dijo no, no no vamos a sacar la placa porque este es un homenaje ¿qué puso más plata él que va más grande acá? porque este es un homenaje a los héroes del crucero Ara General Belgrano esta es la degradación política cuando vino Todorov a la Argentina ahora 6, 7 años se asombró porque en la placa de los caídos no están los dos bandos hay uno solo Rucci no está en la placa en el mármol de los caídos o sea la Argentina no fue capaz a este momento de aceptar que muertos eran todos los de un bando y los del otro hay un solo bando que en estos cielos el otro día yo te decía el artículo 2 Baldo Pepe toma a la expulsión de la plaza como la cámpora es los expulsados de la plaza ahora se cumplió el aniversario de ese primero de mayo donde Perón expulsa aquellos imberbes que gritan así decía Perón de la plaza de mayo vos decís esos expulsados hoy es la cámpora esos son la ideología y es cierto lo que decía Oliver el peronismo como pensamiento no está vigente en ningún lado lo que está es este gorilismo de izquierda medio marxista progresista una cosa que no tiene nada que ver con nuestra historia Mario ¿cuántas veces habrás hablado de héroes de este estilo y ¿viste alguna vez algo así esto que trajo Osvaldo de este monumento donde se homenajean ellos mismos los legisladores? bueno vos ves todas las ambulancias los carros de bomberos las cosas de los estados que dicen gestión no sé Magario se me ocurre ahora pero en cualquier pueblito aparece ya gestión administración tal y todo eso pero en un monumento los caídos yo tengo mi corazón con Malvinas porque me tocó cubrir en la revista gente en su momento desde el continente fue muy duro trabajar en ese momento y yo sé que positivamente la cuestión de Malvinas hay que verla desde el punto de vista político el cual yo obviamente repudio totalmente porque sé por qué lo hicieron los militares pero una cosa es que pasado el tiempo el relato va cambiando y se restañan las heridas un poco en el sentido de reconocer que la gente que fue allá peleó dio su vida y que yo tuve la suerte de poder ir ahora para hace el año antepasado para reconocimiento de las tumbas y esa gente son nuestros héroes ahora a mí lo que me impresiona es la frivolización absoluta de las tragedias argentinas que tiene este tipo de actos pongo tres ejemplos que ocurrieron en los últimos días este impactante que nos trae Osvaldo y este monumento a la vergüenza donde no están los nombres de los caídos pero están los nombres de los concejales cristina diciendo que una decisión de la corte es un golpe frivolizando claramente lo que significa un golpe en la argentina y ahora que estamos hablando de malvinas en el acto de encenada el intendente mario seco diciendo si quieren venir que vengan que es la frase de galtieri que les pasó a ustedes cuando escucharon esa frase a ver escuchémosla porque tiene una fuerza tiene una potencia cuando uno escucha el tono además la manera en la que lo hace lo primero que piensa es galtieri lo primero que piensa es la cantidad de sangre que se derramó por esa frase la locura que lleva impresa esta frase ayer en un contexto donde planteaban empatar un golpe de estado con una decisión de la corte suprema en plena democracia el intendente el intendente mario seco decía esto lo escuchamos y el análisis de mario marquich y de julio bárbaro en los 220 años que vive en cenada estamos más preparados que nunca si quieren venir que vengan estamos preparados compañeros para darle batalla en las elecciones pueblo argentino si quieren venir que vengan les presentaremos batalla porque además la aplicó con el mismo sentido no, si y aparte evidentemente da toda la sensación de que lo admira bueno de que lo admira no hubo repudio nadie dijo nada nadie se rectificó nadie escuché cualquiera lo que dijiste en una de esas tomó lo mismo que tomaba el altieri hay un dato que es llamativo que esta comparación que Cristina Kirchner hizo de aquella resolución de la corte como si fuera un golpe de estado lo charlábamos un poco ayer 11 años atrás cuando la corte obligó a la provincia de Santa Cruz a reponer al ex procurador Sosa que echó Cristina Néstor con la ayuda de Carlos Zannini fueron a Santa Cruz y dijeron lo mismo que era un golpe de estado que era una medida inconstitucional y el propio Eduardo Sosa hoy decía son las mismas personas queriendo ejercer un poder absoluto sin que haya contrapeso del otro lado absolutamente son estos mismos protagonistas ¿quién lo planteaba? Alberto Fernández porque lo más interesante de este proceso sobre todo cuando se trata de atropellos a la justicia el tipo más crítico en la Argentina de los atropellos judiciales del kirchnerismo fue Alberto Fernández desde el día que dejó el gobierno después de la crisis con el campo hasta hace un año y medio cuando volvió a pactar con Cristina perdón y esto para decir algo a favor de Cristina Cristina no cambió Cristina es la misma siempre siempre se declaró inocente en todas las causas Cristina siempre desoyó a la justicia nunca le dieron bola a la corte el que cambió es el presidente el que cambió es Alberto que decía una cosa y ahora hace otra pero aparte un dato el mismo día que la corte falla en contra del gobierno nacional o a favor del gobierno en la ciudad ese día circulaba este tuit de Alberto Fernández de hace unos años atrás ese mismo día Cristina Fernández de Kirchner pidió que no se haga el juicio en su contra por la firma del pacto con Irán que Alberto Fernández en su momento la había acusado del delito que se le imputó que fue encubrimiento agravado de aquel atentado por la firma de ese pacto todo ocurrió el mismo día la misma persona con dos opiniones absolutamente contrapuestas y también en el medio Cristina Fernández de Kirchner y además el punto complicado de esto es que esto no se salva diciendo como se pretende hacer son diferencias después lo hablamos y nos reconciliamos porque una cosa es tener una diferencia de concepto tener una diferencia de matiz donde uno puede ser un poco más liberal otro un poco más de izquierda otro estar más qué sé yo cercano a una apertura de mercado otro más cercano a que no pero acá se estaban diciendo asesino psicópata delirante no respetar la constitución lo siguen pensando el casonismo bueno lo siguen pensando el casonismo en donde hay una muerte Cristina una de las personas que más odia en el mundo es Alberto Fernández porque es una de las pocas personas que durmió en la casa de Alberto y de Cristina en el sur digamos para Cristina Alberto es un traidor traidor claro y lo puso ahí para hacerlo sufrir ya venimos tenemos que hacer una pausa pero en un segundo vas a conocer la otra insólita razón por la cual Amado Vudú se quiere quedar en su casa y no quiere volver a la cárcel a pesar de tener condena firme quedate Paulo Oliveto porque vos sabés mucho de este tema también y nos vas a tratar de explicar te toca la difícil misión esta nueva locura de Vudú salió de la cárcel porque tiene hijos escuchen la próxima de Vudú después la pausa es cortita no te vayas bueno había quedado prometido había quedado pendiente esto es un viste una alerta que hacemos como una especie de aviso anticipado te vas a indignar con lo que vas a escuchar porque Amado Vudú está en la casa Amado Vudú tiene condena firme recontra firme recontra mega ultra archifirme sin embargo está en la casa ¿por qué? porque tiene hijos como si fuera el único preso en la Argentina que tiene hijos los tiene que cuidar por la pandemia los pobres mellicitos necesitaban a su padre y por eso Amado Vudú está en la casa vos decís bueno ya está si esta excusa te entró la próxima vas a estar un poco más tranquilo no hay otra excusa increíble que poner a Vudú para no volver a prisión Lucía Salinas y el análisis después de Pablo Oliveto Amado Vudú te voy a dar algunos números hace 5 meses que la Corte Suprema de Justicia le confirmó por unanimidad el fallo por corrupción dijo que efectivamente Vudú había querido quedarse indebidamente con la fábrica de hacer dinero básicamente eso se llama condena firme condena firme da cuenta que es un verso hay que esperar la condena firme condena firme por unanimidad ¿por qué no volvió a la cárcel? porque hubo ahí unos movimientos en Comodoro Pi el juez de ejecución penal le había dado la prisión domiciliaria porque tenía dos niños pequeños porque eso garantizaba la salud psicofísica de sus niños entre otros informes se dijo que los niños tenían apego con su padre y que era muy cruel sacarlo a su padre de la casa para que regrese a la prisión yo no entiendo como no hay 200 mil expedientes en este momento de otros presos con hijos pidiendo lo mismo ¿por qué Vudú puedo hacer una de otros presos no? claro en los 90 fui a la cárcel de Olmos de mujeres en La Plata bueno vivían las presas vivían con sus pequeños hijos hay una película la leonera si no hay acuerdo si la leonera partían la cárcel y decime si eso no es daño psicológico bueno eso fue el gran argumento con el que logró permanecer todos estos meses en su casa bajo arresto domiciliario hoy los abogados presentaron un nuevo argumento donde dicen que Amado Vudú debe permanecer en su casa porque hay una decisión de un juez que dice que Amado Vudú tiene que ir a la cárcel a cumplir esa condena por corrupción porque tiene actividad política lo cierto es que como es un condenado por corrupción no puede ejercer cargos públicos de por vida quedó inhabilitado porque la justicia dijo que cuando ejerció un cargo público lo utilizó para corromper o sea vamos por parte porque es mucho para procesar vos tenés un tipo condenado ya salió de la cárcel porque tiene hijos nunca en la historia de la criminología mundial pasó esto pasó acá en Argentina el tipo esta misma semana dio clases en la UBA sí dio una clase de lo fair y se puso como ejemplo porque habló del caso Chicón dio clases de periodismo y de derecho un tipo que estudió economía y ahora un tipo que está inhabilitado de forma permanente por la justicia para ejercer un cargo público dice que no puede volver a prisión porque está haciendo política porque tiene actividades políticas varias y además porque está cursando una diplomatura en una universidad entonces estos fueron los nuevos argumentos que sumaron sus abogados para decir Amado Boudou tiene que seguir en su casa con un dato que no es menor como ya pasó mucho tiempo y todo este tiempo que Amado Boudou estuvo en su casa le siguió computando el cumplimiento de la pena dentro de muy poco Amado Boudou ya va a estar en los dos tercios de su condena ¿qué significa eso? que va a pedir la salida anticipada que tiene la libertad condicional y lo que dicen en Comodoro Pi es que ningún juez lo va a mandar a la prisión por un mes para después firmarle la libertad condicional mientras él sigue con sus niños en su casa y ahora teniendo actividad política Paulo Oliveto vos que tenés tanta experiencia en la justicia y en denuncias ¿te animás a opinar sobre esto a explicar esto a decir que te parece lo que acaba de explicar Lucía? En principio decir que sigue en su mansión porque la casa que tiene Boudou es absolutamente espectacular varios pisos piletas que se la consiguió además el ministro de vivienda de la Argentina claro una cosa un trucho que vivía en un médano un delincuente pero dos cuestiones la primera la judicial que Boudou tenga estos beneficios tiene que ver con un juez militante que por complicidad o por mala praxis que se llama Daniel Obrigado permitió que esto pasara y eso tiene que tener consecuencias si tuviéramos un consejo de la magistratura que hace bien su trabajo y persigue a los jueces que no lo hacen bien porque la falta de justicia que estamos viendo es muy grande pero además otra cosa es el pensamiento de los populismos porque en los populismos la elite y sus cómplices se pueden vacunar antes no necesariamente tienen que ir a la cárcel a pesar de que tengan condena si van a la cárcel van a cárcel y si salen a la prisión domiciliaria terminan en mansiones entonces nosotros tenemos que analizar que lo de Vudú es el ejemplo del sistema de gobierno que nos quiere imponer el kirchnerismo que nos quiere imponer Cristina Kirchner ellos son una elite un grupo de iluminados que ellos se pueden desplazar vos no ellos se pueden vacunar vos no ellos se pueden reunir vos no y si vos te reunís si vos querés transitar si vos querés trabajar o pensás distinto o sos un juez independiente y querés poner tu posición en una sentencia y es contraria a los intereses del partido de gobierno sos un responsable del COVID de los muertos sos un anticuarentena un vendepatria un odiador un asesino sos lo mejor de este mundo entonces a veces yo veo y es una reflexión para todos que estamos como tomando normales cosas que son absolutamente normales a veces siento que somos la ranita en la sopa nos están cocinando de a poco y no nos estamos dando cuenta todos los días avanzan un poco más y todos los días nosotros nos levantamos pensando con qué nos vamos a encontrar y nos acostamos angustiados por lo que nos hicieron ese día y yo creo que los argentinos tenemos que poner la energía en construir alternativas en pensar que hay otro camino posible y tenemos que no nos tiene que ganar la desazón no nos tiene que ganar la desesperanza porque si nosotros pensamos que esto es lo normal este es el camino que no tiene alternativa que tenemos que estar resignados a que nos gobiernen estos mediocres entonces habremos perdido la batalla y la habrán ganado ellos entonces la verdad que Checo Vudú Cristina Kicillof a mí como argentina no me representa y no representa la mayoría de los argentinos que quieren otra cosa entonces no nos resignemos pues ¿sabes qué? está la carga de cosas negativas que ellos nos hacen vivir que a veces estamos todo el tiempo explicándonos y perdiendo energía de construir el futuro para nuestros hijos para nuestras hijas para los que vienen gracias Paula como siempre por tu participación en el programa gracias Mario un honor haberte tenido me encanta laburar con vos ya lo sabés es un gusto mañana en telenoche como todos los viernes lo espero no sea el oso Marquiche que lo estamos esperando todos gracias Julio también un placer tenerte gracias chicos me encantó el buzo de Bazán lo quiero para mí se juro me lo puedo quedar hoy no hay verdad consecuencia Lucianita está aislada le mandamos un beso grande Maru acaba de ser mamá así que se quedan ustedes con telenoche nosotros nos encontramos el jueves que viene a las 22 como siempre acá en Ya Somos Grandes seamos libres lo demás no importa nada chau